Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Samuel Pavón. Sirvo al Señor junto a mi familia acá en Costa Rica, en este hermoso país. Servimos a través de nuestra iglesia local, Iglesia Bautista, Impacto Vida Nueva, y también a través del Ministerio de Palabra de Vida. Siempre es un privilegio poder compartir la Palabra del Señor y me gustaría que vayamos juntos al pasaje del día de hoy, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 11 al 18. Dice la Palabra del Señor, Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Qué pasaje tan extraordinario el Señor nos presenta en el día de hoy. Sabes, el Señor Jesús después de su muerte, y esa muerte, una muerte atroz, sanguinaria, dolorosa, injusta para Él, pero justa por nuestros pecados, resucita, vence la muerte, resucita de los muertos. Y allí, resucitado, se le presenta a María Magdalena y lo que era para ella un momento de dolor y tristeza, porque acuérdense que le pregunta ¿Por qué lloras? Los dos ángeles le preguntan ¿Por qué lloras? Porque ella estaba desconsolada, triste por la muerte de Jesús, pero se había olvidado de que Él iba a resucitar y allí se le presenta el dolor, el Señor, en medio de su dolor y tristeza, para mostrarle ahora la esperanza y la vida eterna que iba a tener en Él. Y mis queridos jóvenes, qué hermoso pasaje de esperanza el Señor nos presenta hoy. No sé cómo estás viviendo tu vida, no sé cómo estás caminando en medio de este mundo tan, tan, tan malo que va en contra de Dios, en este mundo que te tiene desanimado posiblemente y Dios le dice a María ¿Sabes qué? Ve y cuéntale a mis hermanos, ve y dile a mis hermanos que yo vencí la muerte, que yo vencí el pecado en la cruz, que no estén tristes porque voy a subir al Padre y me encanta porque allí el Señor le dice ¿Sabes qué? Dile a ellos que yo voy a subir a mi Padre que es vuestro Padre y a mi Dios que es vuestro Dios quiero decirte en este hermoso día en este hermoso momento donde estás escuchando este audio que si tú estás en Cristo el Dios de Él es tu Dios el Padre de Él es tu Padre pero si estás en Cristo y me encanta que el Señor le dice ve y diles ve y diles de la esperanza pero también ve y diles del mensaje y cuál es el mensaje que Dios nos presenta hoy mis queridos amigos el mensaje que Dios nos presenta hoy es el mensaje de la cruz es el mensaje de la esperanza ¿Sabes por qué? porque este mensaje mis queridos hermanos es necesario para el ser humano mis queridos amigos y este mensaje lo necesitamos porque la palabra de Dios nos dice que tenemos una condición que ningún hombre puede escapar y esa condición se llama pecado por eso Cristo murió en la cruz por nuestros pecados por eso Cristo derramó su sangre por nuestros pecados por eso Cristo resucitó de la muerte venciendo la muerte para vencer el pecado y darnos esperanza por eso Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron están separados de la gloria de Dios y quiero decirte en esta mañana quiero decirte en esta mañana que tu pecado te separa de Dios pecado es todo aquello que estamos haciendo que a Dios no le agrada pecado es mentir y todos en algún momento de nuestra vida hemos dicho mentira hemos mentido y Dios le llama la mentira pecado por eso dice la escritura en Romanos 6.23 que la paga del pecado es muerte y Dios quiere decirte en esta mañana que tú estás muerto en tus delitos y pecados que tú estás separado de Dios porque Dios es santo ahora mis queridos amigos Dios tiene algo maravilloso que le mostró aquí a María Magdalena ve y cuéntales que yo resucité que yo vencí la muerte y que yo soy un Dios de hombres y mujeres vivos quiero decirte en esta mañana que tú puedes tener la esperanza de la vida eterna por medio de Cristo sabes la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 versículo 8 dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros y Cristo mis queridos amigos murió pero también resucitó como dice la escritura en el día de hoy Cristo quiere salvarte quiere darte vida eterna pero tú tienes que creer en Jesús tú tienes que aceptar a Jesús Cristo resucitó para darte esperanza ¿qué vas a hacer hoy con Cristo? Cristo está esperándote Cristo está esperándote Cristo quiere que le recibas Cristo quiere que le aceptes ¿qué vas a hacer con Él? te invito a que tomes la mejor decisión de tu vida acepta a Cristo como Señor como tu Señor y Salvador acepta a Cristo como tu Dios como tu esperanza y como tu vida eterna Dios te bendiga gracias por escucharnos recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios te animamos a que escribas tus aplicaciones personales hasta mañana no reemplaz no reemplaz no reemplaz no reemplaz no reemplaz sin el hasta mañana no reemplaz